Amigos, queridos, somos todos bienvenidos a este momento de nuestro encuentro. Un saludo afectuoso a todos los amigos de la Oficina Nacional de Educación Católica en el Perú, la ONDEC. Igualmente, para ti, querido padre Rubén, Rubén Risco, y para todos, sobre todo los docentes. Entonces, hermosa labor, la de la docencia, una labor que ha sido descrita con muchas palabras. Creo que hoy vamos a tomar una de las más bellas, la palabra padre. Aprender a ser verdaderos padres en el intelecto, en la existencia, en la academia, y también, en cierto sentido, padres espirituales de nuestros estudiantes. Vamos a desarrollar nuestro tema, pero para eso es bueno empezar por preguntarnos si esa palabra es la más apropiada, si la palabra padre realmente describe lo que queremos decir. Quizás asociamos demasiado la palabra padre con paternalismo, o tal vez algunas personas asocian padre con una actitud patriarcal, que es una palabra que resulta un poco antipática hoy para muchos oídos, porque eso suena a imposición, suena a dominio, eso suena incluso a agresión. Bueno, pero rescatemos las palabras en su verdadero sentido y nos daremos cuenta que, bien entendida, la palabra padre es absolutamente preciosa para referirnos al acto de la docencia, porque lo propio de los padres y de las madres, por supuesto, lo propio de papás y mamás es dar vida. Y démonos cuenta que un buen docente es una persona que da vida, es una persona que de hecho transforma una vida, a veces para muchos años, a veces para el resto de la existencia. A mí me impacta pensar que tengo bastante más de 50 años de edad y yo recuerdo cosas de mi escuela primaria, de mi escuela elemental. Recuerdo docentes, hombres y mujeres de aquella época que me impactaron en general para bien. Entonces, sí, no dudemos, no seamos tímidos en afirmar que hay una verdadera paternidad en el que ejerce la docencia, una paternidad que se expresa precisamente en la capacidad de dar una vida nueva. Piensa que cada encuentro, cada encuentro docente es una puerta que se puede abrir en el corazón, en la mente de esos estudiantes. Esto es algo fascinante. Cuando nosotros pensamos que una clase, nombre muy popular para referirnos a la actividad docente, que una clase puede abrir una puerta. En la elección profesional, y eso significa en el camino que van a seguir muchas personas, tal vez el elemento que más influye y muchas veces más que la propia familia de sangre es la actitud del docente. Es difícil encontrar, por ejemplo, a una persona que dedique su vida al estudio de las matemáticas si no tuvo buenos docentes, por lo menos uno muy especial en matemáticas. Personas que se dediquen al estudio de los idiomas o del derecho. Casi siempre esas elecciones de vida tienen su origen en que hubo una persona, una persona que supo despertar amor, que supo sacar chispas de una nueva luz, que supo abrir caminos y oportunidades. Entonces, una persona que supo fascinar. Terminada esta introducción, les comento que nuestra exposición va a tener dos partes. En una primera parte vamos a referirnos a un auténtico maestro de hace unos dos siglos. Estoy hablando de San Juan Bosco. Y a partir del texto, o de los textos que vamos a comentar de él, nos vamos a dar cuenta por qué es un verdadero invitado de honor en esta charla. Y en segundo lugar, vamos a referirnos a la última enseñanza del Papa Francisco, última gran enseñanza del Papa Francisco, que está en su carta apostólica Patris Corde, que se traduce precisamente con corazón de padre, con corazón de padre. Pero vamos a empezar con Juan Bosco. Tomamos como punto de partida una reflexión que aparece en las cartas de San Juan Bosco. Recordemos que ante un problema social, la única respuesta que había en la ciudad de Turín en la primera mitad del siglo XIX, dos siglos hace, la única respuesta que había frente a un problema social era más policía, más represión, más cárceles y más mano dura. En síntesis, lo que estaba sucediendo en aquella época es que cuando entra la revolución industrial a Italia, que claramente entra por el norte, cuando entra la revolución industrial, muchas personas, muchas familias pobres ven una esperanza en la ciudad, porque claramente la ciudad es el lugar donde se van a crear los centros industriales más importantes. Así que en aquella Italia se produce un movimiento migratorio masivo que va a afectar particularmente a los jóvenes. Son sobre todo jóvenes que se convierten como en punta de lanza de sus familias, como una especie de raíz de esperanza para sus familias. Estos jóvenes llegan a la ciudad, por ejemplo, a la ciudad de Turín, que va a ser el epicentro de todo el movimiento de San Juan Bosco en un comienzo, llegan a la ciudad de Turín con la esperanza de conseguir un buen trabajo, de hacer un capital, de lograr algo de prosperidad y de riqueza para ellos mismos y seguramente también para sus familias. ¿Pero qué sucede? Que el ritmo de creación de empleo no es el que podían esperar todas esas personas que llegan, todos esos jóvenes. Han salido del campo y no encuentran lugar en la ciudad. Muy pronto las necesidades de supervivencia, de hambre física, empiezan a llevar a algunos de estos jóvenes por la ruta de delitos primero menores y cada vez mayores. La única respuesta que tiene la sociedad frente a esos jóvenes, llamémoslos desubicados laboral y económicamente, es represión, represión policial. Es decir, vamos a lograr que ellos no sean un estorbo para nosotros. San Juan Bosco se da cuenta del problema. San Juan Bosco se da cuenta de lo que están viviendo esos jóvenes y hace algo que ya nos indica un corazón de padre. San Juan Bosco se pone en el lugar de esos jóvenes y comprende que hay que ofrecer alternativas. Entonces, utilizando distintos dones que Dios le dio, incluyendo dones que hoy llamaríamos recreativos, por ejemplo, esto de la prestidigitación, esa especie de actos sencillos de magia que solo es acción de las manos, empieza a atraer a estos jóvenes, no a reprimir sino a atraer, no a castigar sino a fascinar. ¿Por qué tiene esa actitud? Porque tiene un corazón de padre. Mira esta frase que aparece en una de sus cartas. Si de verdad buscamos la auténtica felicidad de nuestros alumnos y queremos inducirlos al cumplimiento de sus obligaciones, conviene ante todo que nunca olvidéis que hacéis las veces de padres de nuestros amados jóvenes por quienes trabajé siempre con amor. Destacamos tres puntos en estas palabras de San Juan Bosco en esta primera parte de nuestra reflexión. Primer punto, ojo, buscar la felicidad. ¿Qué tal ese reto para nosotros docentes? Yo también soy docente en la Universidad Santo Tomás aquí en Colombia. ¿Qué tal ese reto? Buscar la felicidad. El primer trabajo de un docente no es ¿cómo hago yo para ganarme un sueldo? ¿Cómo hago yo para mejorar mi hoja de vida? ¿Cómo hago yo para inyectar estos conocimientos? ¿Cómo hago yo para quitarme problemas de encima? El primer reto para el docente según San Juan Bosco es tener un corazón que busca la felicidad, una felicidad plena, una felicidad verdadera en sus alumnos, en sus estudiantes. Segundo punto para destacar, inducir al cumplimiento de las obligaciones. no se trata solamente de tenerlos contentos, se trata de que lleguen a ser hombres y mujeres de bien. Y luego utiliza la expresión que es propia de este encuentro, ser padres que aman a sus alumnos como hijos. Observemos dentro del esquema, dentro de la enseñanza que nos da San Juan Bosco. buscar la felicidad podemos decir que es el aspecto subjetivo, subjetivo en el sentido del sujeto. Aspecto subjetivo que el joven encuentre, el estudiante, el alumno encuentre una fuente de felicidad. Esto es gran pedagogía porque fíjate que los errores que cometemos en la vida los cometemos siempre tratando de evitar dolores, tratando de evitar problemas, tratando de buscar felicidad. ¿Qué busca la gente, por ejemplo, en la droga o en el sexo irresponsable? ¿Qué buscan? Sorbos de felicidad. En la medida en que una persona está feliz en el bien, menos inclinada se siente al crimen, menos inclinada se siente a lo que le hace daño al vicio, menos inclinada se siente al mal. Y piensa que esto es parte de lo que es ser papá con esa paternidad espiritual. Efectivamente, un buen papá, que es de lo que estamos hablando aquí, jamás pensará, creo que en nuestra época eso ya no sucede, jamás pensará, pues, mi hijo tendrá que hacer tal cosa, por ejemplo, tomar tal profesión. Pero es que eso va a ser amargura para él. ¡No me importa! Esa manera de hablar no es la de un verdadero papá. Entonces, buscar la felicidad es el aspecto subjetivo, pero no nos quedamos solo en la subjetividad. Don Bosco nos habla de las obligaciones, el aspecto objetivo. Personas que interiormente se sienten felices, se sienten realizadas, decimos, se sienten satisfechas, pero que se sienten satisfechas en sus deberes, en sus obligaciones. Eso significa buenos esposos, buenos padres, buenas mamás, buenos amigos, buenos ciudadanos. Y entonces, ¿qué significa ser padres? Ser padres es tener vivo ese enlace entre el corazón de los estudiantes y el bien objetivo que significa ser de ellos hombres y mujeres de bien. es decir, que nuestra paternidad, paternidad académica, paternidad intelectual, en algunas ocasiones paternidad espiritual, finalmente lo que quiere es ¿qué? Finalmente lo que quiere es hacer el puente entre la felicidad interior, que ellos de todas maneras van a buscar, la van a buscar en lo correcto o en lo vicioso, la van a buscar en lo que agrada a Dios o lo o se arrastrarán buscándolo en lo que desagrada a Dios. La felicidad siempre la van a buscar. Entonces, nuestra manera de ser padres, docentes con corazón de padre, nuestra manera de ser padres lo que hace es que lo que hace es el puente entre ese ser felices y ser buenos. Ser felices es la parte subjetiva, ser buenos, es decir, el cumplimiento de sus obligaciones y deberes, esa es la parte objetiva. Pero ese amor no es cualquier amor, vamos a ver cuáles son las características de ese amor, según nos describe aquí Juan Bosco en sus escritos, luego pasaremos a la carta apostólica del Papa Francisco y vamos a encontrar en San José un verdadero educador, nada menos que educador del Hijo de Dios en esta tierra. Sobre la calidad de este amor sigue escribiendo San Juan Bosco, os recomiendo que imitéis la caridad que usaba Pablo con los neófitos, caridad que con frecuencia lo llevaba, aquí no es los llevaba, sino lo llevaba a derramar lágrimas y a suplicar cuando los encontraba poco dóciles y rebeldes a su amor. Qué interesante esto. Tal vez el recurso a las lágrimas no sea lo más útil directamente hablando, pero ¿sabes qué sí es importante? Que nos duelan, que nos duelan, que nos importen. Pensemos que muchos de nuestros alumnos no han sido nadie. Bueno, estoy tal vez exagerando, pero hablo por lo que conozco en mi país y en otros países de Latinoamérica. Muchos jóvenes sienten que no han sido nada, que no han sido nadie, que no le importan a nadie. Y si una persona siente que no le importa a nadie, muy fácilmente va a sentir también que nadie le importa a él. y ahí encontramos el origen de mucha violencia, de mucho vandalismo. Ahí lo encontramos precisamente. Entonces, traduzcamos esta enseñanza sobre las lágrimas, traduzcamosla diciendo que es necesario que a nosotros, a nosotros ellos nos duelan, que nos duelan, que nos duelan en el sentido de que sepamos que cada uno es una historia, una historia humana que tiene muchas veces ribetes de tragedia. en la mayor parte de nuestras instituciones docentes, la realidad es que nuestros alumnos vienen de familias disfuncionales. Antes de recibir sus clases en el colegio, muchos de nuestros estudiantes han recibido clases de odio, odio 1, odio 2, odio 3. Estas son las clases que han recibido y las han recibido en su propia casa. Las han recibido en condiciones audiovisuales que han marcado sus corazones. Sigue diciendo Don Bosco, guardaos de que nadie pueda pensar que os dejáis llevar por los arranques de vuestro espíritu. ¿A qué se refiere? Es difícil al castigar o al corregir podríamos decir nosotros conservar la debida moderación la cual es necesaria para que nadie pueda surgir la duda de que obramos solo para hacer prevalecer nuestra autoridad o para desahogar nuestro mal humor. ¿Qué realismo el de esta pedagogía? Este es un corazón de padre y uno tiene que preguntarse yo creo que el docente necesita preguntarse preguntarse interiormente a ver yo esto que hago esto que digo es mi manera de imponerme como decimos en mi país es mi manera de no dejarme de nadie como si fuera una batalla simplemente sé que hay momentos tensos llevo pues décadas en la docencia yo lo sé muy bien hay momentos tensos no estoy diciendo que el salón de clase va a ser una experiencia de jardín de rosas perfumadas todo el tiempo pero la pregunta que tenemos que hacernos es a ver estoy obrando solamente por imponerme solamente por no dejarme solamente por ganar estoy obrando estoy hablando o tal vez gritando solamente por desahogarme son preguntas que tenemos que hacernos es decir el docente antes de obrar hacia afuera para tener verdadero corazón de padre tiene que examinarse hacia adentro estoy obrando solo para hacer prevalecer mi autoridad o desahogar mi mal humor y sigue diciendo este santo miremos como a hijos a aquellos sobre los cuales debemos ejercer alguna autoridad y tiene la audacia de decirnos pongámonos a su servicio a imitación de Jesús el cual vino para obedecer y no para mandar y avergoncémonos de todo lo que pueda tener incluso apariencia de dominio es un estándar pedagógico altísimo el que aparece aquí lamentablemente vivimos en una sociedad que prácticamente canoniza o por lo menos entroniza el dominio el control a veces un control abierto directo otras veces un control astuto por medio de la manipulación entonces tenemos que preguntarnos si lo nuestro es eso tenemos que preguntarnos si nosotros estamos simplemente buscando controlar la situación es decir dominar o si tenemos un ideal más alto que según las palabras de este hombre maestro de maestros es el servicio si algún dominio ejercemos sobre ellos que por supuesto será necesario porque no se trata de que la escuela se convierta en el sefer no que cada uno haga lo que le parezca no 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 se trata de eso si algún dominio ejercemos sobre ellos ha de ser para servirlos mejor mantengamos sereno nuestro espíritu evitemos el desprecio en la mirada las palabras hirientes tengamos comprensión en el presente y esperanza en el futuro son palabras que a mí me resuenan profundamente y me cuestionan claro lo que yo mismo he hecho lo que yo mismo he vivido seguramente los errores que yo he cometido y unas últimas palabras de este amigo y educador en los casos más graves es mejor rogar a Dios con humildad que arrojar un torrente de palabras recuerdas el peligro de estar uno desahogándose nos dice Juan Bosco esos torrentes de palabras ofenden a los que las escuchan sin que sirvan de provecho alguno a los culpables es decir lastiman y nada bueno producen yo creo que esa es una lección o mejor dicho muchas lecciones las que hemos recibido en esta primera sección no por mí por supuesto sino por este maestro por este educador que podía decir al final de su larga vida siempre los serví con amor pasemos ahora a la inspiración que nos trae San José San José entra en esta reflexión por tres motivos todos importantes el primer motivo por el que entra San José es porque estamos hablando de un educador uno de los sentidos del verbo educar es educere la conjunción e la preposición e e ex en latín y el verbo duco duchis duchere nos indican un camino de salida es algo así como sacar lo mejor de aquella persona sacar lo mejor eso es educar ayudar a que surja lo mejor a que salga lo mejor de cada persona en ese sentido difícil pensar en un educador más grande que San José la Biblia nos dice que Jesús que Jesús sometido a su autoridad y a la de María ellos fueron entonces verdaderos educadores de Jesús y dice luego Cristo por sus frutos los conoceréis pues Jesús es fruto fruto del hogar de José y María eso nos dice mucho entonces primer punto José entra en esta conversación porque es verdadero educador segundo entra en esta conversación porque su corazón un corazón masculino un corazón creyente un corazón valiente es un corazón ante todo de padre y ese es nuestro tema el día de hoy y en tercer en tercer motivo o como un tercer motivo entra José aquí porque varios autores entre ellos el Papa Emérito Benedicto nos han hablado de nuestra época como un tiempo en el que la figura paterna está en crisis recordemos que una especie de feminismo agresivo ha puesto una falsa alternativa o eres un machista y por consiguiente mereces desprecio y ataque o si no renuncias a la masculinidad y te vuelves prácticamente una mujer entre ser afeminado y ser machista muchos jóvenes de nuestro tiempo tanto hombres como mujeres se sienten desubicados se sienten desubicados porque lo único que se les plantea como alternativa es eso o eres machista o eres afeminado afeminado por lo menos en términos de eliminar de descartar los dones propios de tu masculinidad esto causa mucha desorientación en muchos jóvenes y también en muchas mujeres jóvenes porque entonces creen que cualquier rasgo masculino es una amenaza para ellas entonces José entra en este diálogo entra en esta conversación como educador como padre y como varón de esos tres modos todo esto hace que tengamos un especial agradecimiento con el papa francisco en mi opinión el documento más bello del papa francisco es precisamente este esta carta apostólica patriscorde el papa francisco desarrolla la idea de la paternidad de José en varios capítulos es un padre amado por el pueblo cristiano es un padre tierno es un padre obediente es un padre capaz de acoger es un padre creativo es un padre trabajador es un padre en la sombra sigamos al hilo de estas reflexiones que nos propone el papa francisco y descubramos o redescubramos digo mejor la figura de José es un padre amado y amoroso me atrevo yo a añadir amado por el pueblo cristiano es famosa la frase de Santa Teresa de Jesús seguramente la hemos escuchado en estos días pasados dice Santa Teresa de Jesús no me acuerdo haber pedido nada por intercesión de San José que no me haya sido concedido el papa también nos cuenta que el mismo recita después del audes una oración a San José que tomó de un libro de devociones francés del siglo 19 de la congregación de las religiosas de Jesús y María o sea que hay un hay una conexión de amor entre muchos santos y este José una conexión de amor para mí esa conexión significa mucho porque recordaremos que el lenguaje que utilizó nuestro otro punto de referencia que fue San Juan Bosco el lenguaje que utilizó San Juan Bosco fue también un lenguaje de amor entonces vamos en sintonía pasemos al segundo punto la ternura yo creo que es interesante recordar el origen de la palabra tierno teneris en latín ¿qué quiere decir tierno? originalmente tierno y eso se conserva todavía en castellano tierno significa blando esto nos puede cuestionar un poco porque un padre tierno entonces da la impresión de que es un padre que no es fuerte porque es blando pero de qué blandura estamos hablando aquí recuerdo una reflexión que alguien hacía una vez decía ¿a quién le gustaría recibir un abrazo de hierro? un abrazo de titanio ¿a quién le gustaría? cuando pensamos en el abrazo de un papá de un verdadero papá como muchos gracias a Dios lo hemos tenido cuando pensamos en el abrazo de un papá indudablemente pensamos en un abrazo tierno pero mira esta reflexión muchas veces pensamos que Dios se basa solo en la parte buena y vencedora de nosotros cuando en realidad la mayoría de sus designios se realizan a través y a pesar de nuestra debilidad te basta mi gracia le decía Dios a San Pablo después de que Pablo le había pedido varias veces a Dios que lo rescatara de una cierta debilidad en la que él se encontraba eso está en la segunda carta a los corintios capítulo 12 parece que el hilo que nos conecta con lo más auténtico de nosotros mismos no es el hilo de la fortaleza sino el hilo de la fragilidad y de la debilidad ¿sabes por qué? porque muchas veces en nuestra fortaleza hay una máscara hay una fachada hay una imagen que nos interesa proteger y defender a toda costa entonces encontrarnos con nuestra propia fragilidad y saber conectar nuestra fragilidad nuestra debilidad con la de otros no es eso precisamente la definición de lo que llamamos empatía ¿cuánta empatía podrías encontrar tú en un corazón de bronce? ¿cuánta empatía verías ahí? ¿te llama la atención la empatía de una estatua de mármol? necesitamos ese conectar aquí yo vuelvo a mi ejemplo de San Juan Bosco él vio la misma realidad que todos estaban viendo problemas de vandalismo problemas de pandillas en aquel Turín de la primera mitad del siglo XIX él vio lo mismo que todos veían violencia pandillas vandalismo crímenes pero los vio de otra manera los vio de otra manera ¿por qué? porque pudo conectar con el sufrimiento ¿recuerdas lo que antes decíamos de las lágrimas que nos importen que nos duelan por supuesto esto nos llevará a descubrir nuestra condición de pecadores a apelar a la misericordia de Dios a descubrir que no lo podemos todo José brilla por la obediencia hasta el punto de que nosotros no recordamos pues porque no las tenemos no tenemos en la Biblia ni una sola palabra de José pero si tenemos sus actos de obediencia podemos decir que José habló con la obediencia obediencia que se manifestó gracias a los cuatro sueños a través de los que Dios le transmitió sus órdenes es impresionante y lo destaca el Papa Francisco como José cuando se levanta del sueño obra se levantó dice dice la Escritura se levantó e hizo lo que le había mandado el ángel se levantó y obró se levantó y actuó que nos puede decir a nosotros esta esta obediencia como entra en nuestra labor docente yo creo que tiene que ver con aquello de evitar el dominio nosotros estamos al servicio al servicio de nuestros alumnos de nuestros estudiantes pero antes y en primer lugar estamos al servicio del plan de Dios estamos al servicio del plan de Dios para con ellos y si estamos al servicio del plan de Dios que quiere decir esto que hemos de ser obedientes seguramente recordamos que la palabra obediencia tiene que ver con escuchar ob audire es la raíz de obediencia audire oír entonces repito esto tiene que ver tiene que ver profundamente con el tema de que no somos dueños de las vidas de nuestros estudiantes Dios tiene su historia su historia de amor su historia de salvación con cada uno con cada una de ellos y de ellas Dios tiene su historia entonces yo no soy dueño de la vida de ellos no importa qué tan necesitados estén o qué tan pobres sean o qué tan pequeños en su edad o cuántas limitaciones tengan no somos dueños de ellos y si no somos dueños de ellos es que no tienen dueño nos dice el apóstol San Pedro hemos sido comprados a precio un precio de amor se pagó por ellos la sangre del hijo de Dios entonces nuestra obediencia como docentes implica nuestra capacidad de reconocer que las ideas que podamos tener por brillantes que sean no son las más importantes somos servidores de un plan que no es nuestro José aparece también como un padre que acoge acoger que acoger la realidad acoger las dificultades no a través de la decepción sino de la reconciliación con nuestra propia historia la acogida se opone a las exclusiones es interesante esta acogida en las varias dimensiones que tiene por ejemplo mira esto hay una acogida que tiene que ver con los problemas es aceptar la realidad hay una acogida que tiene que ver con las limitaciones propias y eso nos conduce a la humildad y hay una acogida que tiene que ver con abrir las puertas a los demás recordamos la noche de navidad la humildísima noche de navidad estaban en el portal el portal de Belén en qué condiciones de pobreza de exclusión cuántas penurias cuántas angustias habían pasado ella María y el José nace el niño y la casa que no era casa era el simple portal de Belén está abierta para recibir a los pastores podemos decir que desde su nada desde su pobreza se abren para recibir a otros yo creo que es un gran ejemplo para nosotros como docentes a veces tenemos la tentación de solo trabajar con los que juzgamos trabajables yo mismo tuve alguna vez algún docente o algunos docentes de esos que solo enseñaban para el grupo que ya entiende el grupo que va adelante los demás sálvese quien pueda ese docente que solo se concentra en los que sí responden bien una de las obsesiones para mí muy admirable del Papa Francisco es esa bendita obsesión por los que no por los que no estamos muy bien en Europa bueno supongamos por lo menos en términos de prosperidad material uno tal vez podría decir eso pero los que no tienen lo que tú tienes los que no han llegado a donde tú estás los que no tienen el descanso que tú puedes disfrutar los que no tienen el conocimiento que tú hoy posees los que no es algo interesante es algo interesante y es un llamado yo llamaría profético esto de abrir nuestro corazón para no quedarnos simplemente en aquellos que si nos aceptan que si nos quieren que si están con nosotros luego viene uno de los puntos más originales de este documento del Papa Francisco la creatividad que yo me acuerde es el primer gran documento pontificio que habla de creatividad pero hay precedentes por supuesto San Juan Pablo segundo hablaba de la creatividad que era necesaria para eso que él tanto anheló la nueva evangelización y hablaba específicamente de una evangelización que no tenía que cambiar el evangelio sino ser nueva en sus métodos ante todo y nueva en su ardor y ahí está un llamado a la creatividad por eso digo no es una palabra completamente nueva pero si es una novedad que en un documento de esta altura de magisterio se nos hable de creatividad consiste en transformar un problema en una oportunidad anteponiendo siempre la confianza en la providencia convertir los problemas en oportunidades qué tal que ese estudiante qué tal que ese elemento que nos resulta problemático qué tal que ese precisamente sea el líder que el grupo necesita qué interesante qué tal que ese sea el líder que el grupo necesita entonces es transformar un problema un estudiante fastidioso en una oportunidad un estudiante líder de eso saben los verdaderos educadores como nuestro amigo que hemos mencionado antes San Juan Bosco para ello Dios nos ha concedido las facultades de planear de inventar de encontrar y las virtudes de la audacia y de una cierta obstinación a veces hay que abrir caminos no todo está en los manuales no todo está en los proyectos educativos institucionales no todo está codificado en los reglamentos para nosotros cristianos católicos esta es una enseñanza muy clara y es una enseñanza muy clara por una buena razón sabes por qué porque nosotros tenemos claro que en nosotros quiere obrar el Espíritu Santo que es el que hace nuevas todas las cosas José brilla como padre trabajador era carpintero era un artesano que trabajaba que trabajaba honestamente para asegurar el sustento de su familia tantas cosas tan bellas tan ciertas se han dicho sobre San José hasta el punto de que como sabemos litúrgicamente hay un día para recordar y subrayar este aspecto el primero de mayo tenemos la fiesta de San José obrero San José el trabajador ahí lo tenemos San José y que nos dice esto particularmente a nosotros yo me acuerdo aquí de una reflexión muy bonita que tiene otro papa San Juan Pablo II en su encíclica Laborem Exercens San Juan Pablo II dice que el trabajo no solamente cambia al mundo sino que el trabajo cambia al trabajador tú no eres solamente escultor de un mundo nuevo eres escultor de tu propia persona ¿por qué esto es notable? porque cuando nosotros pensamos en lo que significa ser escultores escultores quizás siempre pensamos en la acción exterior pero y la acción interior traducido esto a nuestra labor docente yo creo que nos da una enseñanza muy bonita cada día cada día cada día que nosotros realizamos nuestra labor de la mejor manera no solamente estamos haciendo un bien hacia afuera estamos haciendo de nosotros mejores personas mejores cristianos mejores hombres mejores mujeres nuestro trabajo no es simplemente la cuota que ponemos para recibir un dinero el sueldo nunca podrá pagar lo que sucede en tu mente y en tu corazón nunca lo podrá pagar en cambio esa novedad que aparece en ti esa transformación interior que aparece en ti con una labor docente realizada con una máxima calidad sobre todo ante Dios tiene un efecto maravilloso y luego hablamos de un padre en la sombra esta es una reflexión muy bonita que trae el papa francisco refiriéndose a que refiriéndose a esa especie de anonimato en la sombra pero no es la sombra del que agazapado busca una oportunidad para hacer daño o para sacar su ventaja es la sombra propia de la humildad de la discreción esa sombra también nos interesa a nosotros esa sombra ese anonimato esa discreción que hace que nuestra satisfacción no esté tanto en los reconocimientos no esté tanto en los aplausos y voy a decir algo duro ni siquiera en la gratitud porque habrá ocasiones en que no llegue esa gratitud esas ocasiones existen pero aunque no haya esa gratitud externa aunque no haya ese aplauso nosotros como docentes hemos de buscar con verdadero corazón de padre que ellos a quienes amamos y servimos surjan esa es nuestra satisfacción decía el apóstol san paulo una comunidad aunque tengáis muchos maestros solo tenéis un padre yo os engendré para cristo yo os engendré que hermoso eso de manera que yo creo que tenemos creo que tenemos esa llamémoslo así esa hermosa vocación ese hermoso llamado de poner nuestra alegría en el triunfo integral no en la apariencia no en lo puramente externo material económico no en el triunfo integral en ese en ese verdadero ser más de nuestros estudiantes y ya desde un punto de vista propiamente cristiano y con esto deseo terminar esto significa algo muy concreto esto significa desear el cielo y trabajar por el cielo de esos nuestros estudiantes el cielo así como se oye fíjate que es algo muy natural ya hablando desde un punto de vista muy muy católico y muy entrañable que es realmente triunfar llenarse de dinero llenarse de fama llenarse de cosas llenarse incluso de títulos académicos todo eso se queda corto si no está unido al verdadero triunfo del verdadero cristiano la gloria eterna así lo han hecho los verdaderos educadores los verdaderos maestros y creo que nadie lo hizo mejor que nuestro querido San José gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén